Bueno, ¿y qué pasó en el Parlamento, en la Cámara de Representantes con respecto al presupuesto que llevará en los próximos cinco años por parte de los representantes nacionales que se han votado, por lo menos hasta ahora, en este debate del proyecto de presupuesto quinquenal con la UTEC? Y estamos para eso, para hablar de eso con Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC. Muchas gracias por haber venido a Televisión Nacional. No, muchas gracias a ustedes por la nota y por el interés en estas cosas. No, por favor. Además, se quedó hasta las cuatro de la mañana escuchando. Me quedé hasta las cuatro de la mañana escuchando. Me lo comentaba antes de cámara, ¿no? Vamos a aclararlo. Sí, sí, sí. Me quedé, me quedé. No lo sé yo, Efe. Me quedé. Creo que es parte de nuestra responsabilidad también el enterarnos un poco cómo es la discusión parlamentaria y qué cosas se priorizan. ¿Y qué se priorizó? A ver, vamos a hablar... Desde su lugar... A ver. Claro, vamos a hablar un poco de la UTEC. La UTEC había presentado un presupuesto, un plan estratégico 2020-2021. 2021-2024 o 2025. Y creo que es un muy buen plan estratégico. Lo hemos discutido ampliamente a la interna. Primero, participaron más de 300 actores externos durante un año y medio en la elaboración de ese plan estratégico en los territorios. Somos una universidad pública del interior, muy joven. Seis años en una universidad es prácticamente nada. Pero tenemos una presencia fuerte en varias de las regiones. Y en ese plan estratégico nosotros teníamos un presupuesto. Lo trabajamos primero con el equipo económico. Lo ajustamos un poco. Y entró a la Comisión de Presupuestos Integrados con Hacienda. Allí se hicieron algunas modificaciones. En definitiva, para lo que importa, todavía estamos lejos del presupuesto solicitado. Ayer de noche, como a las 2 de la mañana, se votó unos 21 millones de pesos para lo que nosotros llamamos transformación digital. Ustedes saben, y lo hemos dicho en varias oportunidades, la UTEC está sustentada sobre una plataforma digital. Es una universidad muy moderna, nacimos en el siglo XXI. Y se adecuaron a eso. Y bueno, sí, nacimos con eso. No es que seamos unos genios, nacimos con eso. Y está muy bien. Y entonces nosotros en 4 días teníamos el 16 de marzo, después del decretado a la pandemia, digamos, y la nueva situación. En 4 días teníamos al 94% de los estudiantes, que están en 155 localidades diferentes del Uruguay, todos conectados. ¿Cuántos estudiantes tiene UTEC? 3.000. 3.000. Nosotros tenemos unos 3.000 estudiantes. Y prácticamente todos conectados. Todos conectados. Pero además tenemos en el 2019, en actividades de UTEC, y eso a veces no se ve, participaron más de 6.000 personas en diferentes tipos de actividades. Porque uno a veces mira las carreras o las ofertas educativas. Pero hay muchísimas otras actividades que hace la UTEC que tienen que ver con las habilidades del siglo XXI, con la formación continua, con las actividades en el mundo del trabajo, con el trabajo en el territorio, con los actores políticos, con las fuerzas sociales, con el sector privado. Esta es una universidad muy vinculada al mundo del trabajo, en un momento además en el cual, indudablemente, pase lo que pase, el año próximo va a ser un año que desde el punto de vista económico nos va a pegar. Creemos que la apuesta a la educación en lo que tiene que ver con una educación que está muy dirigida a las habilidades del siglo XXI, a la reconversión de gente. Al teletrabajo. Al teletrabajo. Entonces, el tener 3.000 estudiantes con esa cabeza, con un modelo educativo basado en, fundamentalmente, nos parece a nosotros, el aprender haciendo, y eso es importante para los que nos están mirando, que el aprender haciendo es parte de un modelo educativo que es diferente al modelo educativo tradicional y creo que es el sello un poco de la UTEC. De recibir los datos simplemente y luego plasmarlos en un trabajo. Exacto. Si no. Hace, porque lo anecdótico o el relato a veces sirve también, ¿no? Hace 10 días hubo un concurso internacional promovido por IBM con 70.000 participantes y un gurí de Fraivento, estudiante de una carrera que se llama Mecatrónica, que es Mecánica, Electrónica e Informática, que era de Nueva Elvesia. Sí. Perdón, de Juan Lacasse, cuando nosotros hicimos hace dos años una prueba en Juan Lacasse, se entusiasmó con la tecnología de la información, se fue para Fraivento y está viviendo en Fraivento ahora y salió en el lugar 21, en 70.000. Está. 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 Nada más. Ya está. No hay que decir más nada. Y de esos ejemplos tenemos muchos. Entonces, apostamos fuertemente a eso. Apostamos a que el presupuesto no terminó su discusión, pasó por la instancia en diputados, ahora entra en senadores. Hemos conversado muchísimo con los senadores. Hemos conversado muchísimo con los intendentes porque, en definitiva, esta universidad es del interior y para el interior. Y el interior se le ha apropiado. Hay que ir a ver los lugares donde está UTEC. Hoy estamos en ocho lugares diferentes, con tres sedes grandes, una en Fraivento, otra en Rivera, otra en Durano. Pero estamos en Paysandú, estamos con dos sedes en Colonia. Ahora vamos a abrir una sede el 29 y eso es primicia en lo que hace a prensa. Bien. Gracias por decirlo en televisión pública. Sí, porque lo confirmamos el jueves, hoy es viernes, miércoles, fuimos hasta San José. Inauguramos el 29 de octubre una sede nueva en una vieja cárcel, la vieja cárcel de San José transformada en una universidad. Transformar una cárcel en una universidad ya es simbólico. Y ahí ya empezaron a ir los gurises del tecnólogo informático que tenemos a medias con UTU y la Universidad de la República. Y vamos a hacer una serie de actividades educativas, obviamente si el presupuesto lo permite, pero confiamos en que sí, que son actividades educativas nuevas, fundamentalmente también vinculadas a estas mismas cosas. Entonces, que son actividades educativas de alta especialización con ofertas cortas, porque uno piensa en las carreras largas también, pero hay muchas otras actividades que son ofertas cortas o de reconversión o de transformación de habilidades y competencias o de adquisición de habilidades y competencias como son las del mundo real. Hoy estamos haciendo otra que es en movilidad eléctrica. Nadie sabe de esas cosas, pero se está haciendo. Y se anotaron 300 personas de todo el país porque la movilidad eléctrica se nos vino por defecto y se nos va a venir por defecto. Como aparece TikTok o aparece Instagram o aparece antes de que tengamos la gente capacitada para hacer este tipo de cosas. Y nosotros todas estas carreras además y estas ofertas las hacemos siempre a partir de la demanda. Bueno, y le pregunto con respecto al presupuesto que se ha discutido y que se ha aprobado. ¿Qué pasa con estas carreras? ¿Qué se va a poder hacer y qué no? Bueno, si el presupuesto siguiera en las condiciones actuales tal como está, lo que tenemos asegurado es que las carreras que hoy están... Porque claro, algunas carreras, acuérdense que comenzamos con 44 estudiantes en el 2014 y estamos con 3.000 en el 2020, en números redondos. De esos estudiantes, una cosa importante, retuvimos más del 80%. Es un número muy alto. Con pandemia mediante, dice usted. Sí, y sin pandemia también, no cambió nada. Usted dice, ahí está, desde la evolución de esos números. Y no es un número menor. Todos sabemos lo que es la deserción estudiantil en Uruguay a todos los niveles. Entonces, retener estudiantes era un objetivo. Un objetivo en sí mismo. Era una meta, nosotros trabajamos mucho con metas y objetivos, trabajamos con indicadores, trabajamos con medición de impacto, trabajamos con seguimiento de los estudiantes y fundamentalmente con la formación y capacitación tanto del personal docente como del personal técnico y de apoyo. Bien. Porque la gestión también es importante. Con ese panorama, con el presupuesto actual, está asegurada la culminación de aquellas carreras que empezaron en el 2018-2019, que le quedan dos añitos más en el caso de los que son ingeniería, un añito más a los que son licenciatura, para terminar la primera generación. Eso está asegurado. Que nadie, a ver, por favor, que ningún estudiante de UTEC ni nadie piense que se va a quedar sin tener, haber culminado su carrera. Lo que va a ser muy difícil es extender la oferta educativa en el interior porque vamos a tener que trabajar mucho en senadores ahora para tratar de ir a dos lugares que consideramos estratégicos. Artigas, tradicionalmente olvidado en este país, en varios aspectos, y, por otro lado, una zona que tiene una demanda de educación importante, que es la zona que podríamos llamar región sur-este, que incluye principalmente, ahí saco un poco a Rocha y a Maldonado, que tienen ya una oferta educativa, pero ahí tenemos 33, Cerro Largo y La Valleja. Y ahí hay muchas cosas. Los otros días uno mira, porque también está eso, uno dice, bueno, a ver, sector turismo en crisis, bueno, ¿qué hay que hacer con el sector turismo? ¿Tenemos que transformarlos en residencias de ancianos en los hoteles? ¿O tenemos que hacer tecnoturismo y subirnos a la realidad virtual, a hacer turismo a distancia, a trabajar con informática, a trabajar con las nuevas herramientas digitales? Bueno, esas ofertas educativas, como otras, como puede ser la mecatrónica, como puede ser la movilidad eléctrica, como pueden ser las energías renovables, son todas actividades que en el interior del Uruguay son importantes. Bien. Y ese es un poco el desafío. Si lo vamos a lograr o no, no lo sé. ¿Y en plata? Hablando en plata, justamente, literalmente, ¿cuánto es que...? Hablando en plata, 100 millones de pesos, precisamente. Si querés que te lo diga simple, 100 millones de pesos. ¿Y cuánto se aprobó hasta ahora? 21. Bien. Entonces, hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante. Que usted espera obtenerla en la negociación con los senadores. Confiamos en la parte que viene ahora, discusión de los senadores, pero además confiamos mucho también en el diálogo que hemos mantenido con prácticamente los senadores de todos los partidos políticos, con el señor presidente de la República, con el ministro de Educación y Cultura, con el ministro de Industria... ¿Y las intendencias, decía usted? Las intendencias siempre fueron el mejor aliado que... El Congreso de Intendentes... ¿Pero puede tener financiamiento por allí? Bueno, no sé si financiamiento, pero hay muchas formas ingeniosas de buscar cómo complementar recursos. Bien. Si no complementamos recursos, pero si no complementamos recursos integrados, además, ¿verdad? Digo, donde trabajemos en red y podamos maximizar los recursos presupuestales, pero a su vez tener la capacidad, como ha tenido la UTEC hasta ahora, de ser un muy buen captador de fondos extra presupuestales genuinos. Es decir, nosotros en este periodo hemos recibido más de 10 millones de dólares de donaciones y de acuerdos con organismos internacionales. Ayer a las 4 y 10 de la mañana se votó la creación del Parque Tecnológico Regional Norte, en Rivera, que es un parque tecnológico pensado, a ver, para los que no tienen mucha idea, o que es un parque tecnológico, es un lugar donde está la universidad, ahí estamos junto con la UDELAR, además Rivera tiene un polio educativo fuerte, está UTU, está UDELAR, está Formación Docente, tiene un sector productivo, que es el otro integrante del parque tecnológico, y tiene, por otro lado, tiene que tener al gobierno, al gobierno local y al gobierno nacional. Es una buena señal que ese artículo se haya aprobado, la creación del parque, después veremos cómo se instrumenta, pero nosotros llevamos dos años trabajando en ese parque, en esa concepción, y además con un muy buen preproyecto, o anteproyecto, y creemos que es para Rivera, que en este momento tiene algunas particularidades por el asunto de la pandemia, pero tiene algunas cosas que son crónicas, yo, quizá lo que diga no es políticamente correcto, pero yo creo que, si uno piensa en Uruguay, de futuro, pensar que nosotros vamos a vivir de los free shop, sea en el Chuy, sea en Río Branco, sea en Rivera, creo que no es factible, yo creo que ahí lo que hay que desarrollar es trabajo genuino, trabajo de jóvenes inteligentes, competitivos, competitivos, en una zona de influencia que además, 150 kilómetros del otro lado de la frontera, son exactamente iguales, lo que nos divide es una calle. Una calle. Entonces, ahí el trabajo, y ese trabajo es distinto al que quizá hay que hacer en Durano, o al que hay que hacer en Freiventos, o el que hay que hacer con la industria lechera en las sedes de Colonia. Bien. Y esta universidad es flexible, es versátil, es de trabajar en la formación continua, es de trabajar en crear para los jóvenes nuevas oportunidades, y también para aquellos que van a tener que reciclarse. El mundo actual no va a permitir en el futuro una serie de oportunidades laborales que hoy tenemos. Ustedes mismos lo viven, que todos trabajan con algo de tecnología. Sin duda. Si uno mira para atrás, cómo estábamos hace 15 años y cómo estamos ahora, ¿cómo hemos tenido que aprender algo? Totalmente. A los ponchazos muchas veces. Nosotros estamos tratando de que eso de los ponchazos lo podamos ir reduciendo y encauzando, y para eso estamos usando nuestras mejores capacidades con muchísima gente que está muy metida en los temas y que creo que ayuda mucho a proporcionarle a individuos del interior del país, fundamentalmente, grados de libertad en la hora de la elección de un futuro mejor al que tienen hoy. Bien, dos temitas más antes de redondear la entrevista. Por un lado, Rodolfo Silveira, el equipo de la UTEX se reunió con el presidente de la República hace un par de meses, con el equipo económico además, con Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, y en esa instancia, por lo menos en lo que trascendió en la prensa, el panorama parecía positivo, aunque no se definieron números en esa reunión. No le dijeron 100 millones de dólares, ni de pesos, ni de nada. Bueno, no hubo números, pero el panorama era bueno según su punto de vista o no. Claro, y creo que debería seguir siendo bueno. Yo, personalmente, y creo que los dos compañeros del Consejo que participaron en esa reunión en Torre Ejecutiva, estamos convencidos de que realmente el presidente está muy afín con la UTEC, porque también ha visitado las sedes del interior, también conoce el trabajo, también buena parte de las intendencias en las cuales nosotros tenemos sedes son del mismo partido del presidente, y entonces creo que... A ver, rompe los ojos, hay que ir a ver una sede de UTEC y hay que ver a los gurises trabajando, y hay que ver a qué nivel se trabaja. O sea, nosotros hasta ahora no tenemos ningún elemento para decir que la UTEC debería cambiar su posición con respecto a lo que habíamos conversado hace dos meses. ¿Cómo se va a discutir en senadores? ¿Qué mecanismos se buscarán? Veremos. Bien, es parte de la negociación. Yo creo que es parte de la negociación. Y el otro asunto que es importante porque nos gustaría, bueno, conversarlo con Silveira, aunque no está estrictamente atado al presupuesto, sí tiene que ver con los dineros públicos, con respecto al boleto gratuito estudiantil. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas apunta a ordenar algún gasto que ha visto en principio, por supuesto, alguna irregularidad por parte del pasaje de los datos de las instituciones educativas al Ministerio de Transporte, que tiene que, bueno, que hacerle un raconto de qué boletos se utilizan, quiénes los utilizan, para conocer si se está, bueno, respetando o no el decreto en cuanto a la distancia que el estudiante tiene que tener con respecto a su centro de estudios. ¿Qué piensa usted de eso? Y le pregunto si la UTEC también le rinde cuentas como corresponde al Ministerio de Transporte o es una de las instituciones que no le está rindiendo cuentas como corresponde. A ver, la UTEC quizás sea, y voy a ser medio atrevido, pero quizás sea una de las instituciones más auditadas que hay en este país. Hemos cumplido, nunca hemos tenido una observación importante. Tenemos una auditoría interna que realmente funciona. Tenemos una auditoría externa. Estamos auditados por el Tribunal de Cuentas. ¿Y ese tema está incluido? Están todos los temas incluidos. El problema es que nosotros tenemos muy poco de ese tipo de cosas porque hemos tenido que buscar soluciones propias. Casos con que... Y por eso no me meto mucho a hablar del boleto estudiantil. Para nosotros nunca ha sido... Y ojo, estoy hablando... No es que no quiera entrar en el tema. No, 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 no. Nosotros... Problemas fáciles son mucho más simples que eso de lo que teníamos que resolver. Cuando abrimos Freyvento, la mitad de los estudiantes eran de Mercedes. Queda 46 kilómetros. Diez y media de la noche, que es la hora que salen los estudiantes, no había ómnibus entre Mercedes y Freyvento. Y tuvimos que durante un año solventar un transporte hasta que logramos arreglar con una empresa local que fuera hasta el instituto que queda en el barrio Anglo, pasara por la terminal y llevara a los estudiantes para Mercedes. O sea que antes del boleto, el propio bus no estaba. Nosotros estamos mismos gestionando y eso mismo lo estamos haciendo en otras áreas del Uruguay. Porque trasladar un gurí de la Paloma, no la Paloma Rocha, la Paloma Durazno, a la ciudad de Durazno es un problema. Y muchas veces requiere soluciones ingeniosas y voluntad de resolverlas. Y en general, no las puede resolver la universidad sola, la resuelve con las autoridades locales, los ministerios, el Ministerio de Transporte, la Intendencia, etc. Sí, el Ministerio de Transporte ha subrayado en las últimas horas que según lo que ha aclarado es que el comunicado tal cual salió finalmente no es la intención recortar el beneficio, sino ordenarlo. Eso es lo que ha trasladado en las últimas horas. Es así. Sí, eso fue lo que yo escuché también. Y la UTEC ha cumplido hasta ahora en esa rendición de cuentas. La UTEC siempre ha cumplido en todas las rendiciones de cuenta que corresponde con respecto a todas sus actividades. Y hasta ahora nunca fue observado. Jamás fue observada la UTEC en ningún tema trascendente ni importante. Y creo que esa es otra de las cosas. La rendición y la transparencia está en el primer documento de UTEC. Y lo hemos arrajatado, la respetado. Y la UTEC puede ser auditada en cualquier momento. Esto es permanentemente auditada interna y externamente. Ha sido auditada por el BID muchas veces. Ha sido auditada... Tenemos un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, a través del BID, que tiene informes permanentes y continuos. Yo creo que es de las pocas cosas que... No sé si es para vanagloriarnos. Hacemos lo que tenemos que hacer, que es rendir cuentas a la sociedad de dinero público. Está claro. Porque yo vuelvo a decir lo mismo. La universidad es gratuita. Sí. Que es más o menos gratuita. Sí. Porque primero, para quien la hace, supone un costo. Así sea ese de traslado... De traslado, del mínimo... Almuerzo mínimo. Pero el resto, alguien lo paga. Lo pagamos todos nosotros. La cena gratis no sale en ningún lado. De algún lado sale la plata que sostiene la posibilidad de... De que la gente se forme. Que la gente se forme, que esa formación sea equitativa, que aquel que no puede pagar una institución privada tenga acceso fácil a una institución pública. Y creo que el Uruguay en eso, en su historia, ha sido muy bueno. Sí, está en el ADN del Uruguay. Y felicito a quienes en su momento hicieron eso, a quienes lo lograron mantener y a quienes hoy continuamos con esa línea. Entonces, me parece a mí que... Ahora, ¿se infiere que el que va a una institución pública de educación necesita el boleto gratuito o no todo el mundo lo necesita? Es muy... A ver... Según su experiencia. En nuestra experiencia, yo lo que puedo dar son datos de que casi el 80% de nuestros estudiantes es la primera generación de estudiantes en acceder a una universidad. Bien. No es menor. Eso indica dos cosas. O el nivel adquisitivo del... Más del 40% de nuestros estudiantes tienen un ingreso del núcleo familiar de menos de 30.000 pesos. Claro. O sea, está accediendo gente de clase media y media baja. Media, media baja, media alta. Esa es el... La curva es así, ¿no? Digo, no viene, porque no llegan los de los quintiles más bajos y los de los quintiles... No llegan en dinero, pero sí saben de la importancia que su hijo o nieto sí vayan a formarse. Exacto. toda esa gente obviamente necesita todos los apoyos como tenemos becas, como tenemos... Claro. Tenemos una serie de facilidades. Sí. No sé, equipamiento. Ayer de noche escuchaba, bueno, cuando vino la pandemia hubo que dar laptops en el caso de la UDELAR para que la gente se conectara. nosotros desde el comienzo todos nuestros estudiantes que precisaron una laptop la tuvieron y la tienen. Tuvimos una muy importante donación de China de más de 4 millones de dólares en equipos informáticos y todo el mundo está conectado. Esa es otra cosa que hay que pensar. Sí. Uruguay tiene una conectividad excelente. No existe otro país en el mundo global así, digamos, que vos digas, bueno, todo el territorio está cubierto, pero si te vas a Nebraska para obedecer un lugar en Estados Unidos, vos decís, la conectividad Nebraska anda más o menos, depende de donde vivas, no tenés una fibra óptica que te llegue. Entonces, a ver, esas cosas que a veces los uruguayos no valoramos, las perdemos en el medio, valoremos esas cosas, aprovechemos esas oportunidades y hagamos que gurises que de alguna manera no podían llegar, hoy pueden llegar a una formación universitaria. Bien. Así que entonces, felicito mucho a quienes están preocupados por ese tipo de cosas. Muchas gracias y bueno, gracias por tu preocupación también desde tu lugar como consejero de la UTEC. Le agradecemos a Rodolfo Silveira que haya venido hasta esta casa.